Hay que tomar en cuenta que el maratón tenía un hombre menos y quizás debido a eso se piensa que pudimos haber marcado más goles pero, vuelvo y repito, nosotros necesitábamos razonar las energías del plantel, del equipo y por momentos del partido manejamos de tal manera que no tuviéramos tanto de gasto físico considerando todos los partidos que tenemos que enfrentar considerando los primeros lugares de la liga y ya me he ido cayendo en las finales de la época chance Sí, la verdad, con el profe, él me ha tocado dos temas que yo le puedo servir varias posiciones y sí, la verdad, muy contento, la verdad, con él porque me ha dado la confianza y es que voy a seguir aprovechando ahora nos tocan dos viajes complicados, dos viajes largos seis bajos, lanchos son equipos que en su casa se hacen fuerte pero creo que estamos trabajando bastante bien el grupo viene bastante bien está venido levantando hemos tenido agarrando un ritmo de juego importante desde la temporada el profe me decía que venía trabajando bastante bien anímicamente me siento muy bien a nivel de confianza me siento bastante bien creo que en el torneo pasado me estuvo portando un poco por la falta de minutos y todo gracias a Dios ahorita he podido notar he podido asistir que es lo que me hace sentir bien anímicamente y es lo que le ayuda al equipo es lo que el equipo requiere de mí y gracias a Dios las cosas me están saliendo bien y gracias a Dios